Muchas empresas cambian sus horarios de trabajo de manera semanal según la necesidad del negocio. ¿Sabes si debes publicar tus horarios de trabajo y cómo hacerlo? En este video te explico cómo, así que no te vayas. ¡Saludos! Si no me conoces, mi nombre es Nathalie y me dedico a ayudar a pequeñas empresas y personas como tú en temas de recursos humanos. Quiero anunciarte que mi calendario está abierto, así que puedes coordinar una llamada conmigo. Si me estás viendo desde YouTube, puedes darle clic al link de Calendly que está en la cajita de descripción y si me estás viendo desde Instagram, el link se encuentra en mi bio. Puedes coordinar una llamada conmigo de 15 minutos completamente gratis y escoges el día y la hora de tu preferencia. Ahora sigamos con el video. Lo primero que debes tener en cuenta a la hora de diseñar el horario de trabajo es la necesidad del personal en esos horarios en específicos en que el negocio va a estar operando. Lo próximo sería que no olvides asignarle periodo de tomar alimentos a esos empleados que van a estar trabajando 6 horas o más. También debes tener en cuenta si el empleado es uno a tiempo parcial o a tiempo completo full time según su contrato de empleo. Y otros asuntos que también son importantes a la hora de diseñar los horarios de trabajo. Si quieren que les haga un video con relación a este tema en específico de cómo diseñar horarios de trabajo, pues por favor pueden dejar su petición en los comentarios. Y la pregunta que todos están esperando que contestemos, ¿debo publicar los horarios de trabajo? Pues la respuesta es que sí. Es importante que publiques los horarios de trabajo por escrito si tienes una empresa aquí en Puerto Rico. Y dentro de la publicación de esos horarios de trabajo, ¿verdad? Es importante que el empleado pueda ver la cantidad de horas que va a estar trabajando ese día, a la hora en que comienza, a la hora en que termina su turno. ¿Cuál va a ser la hora de comienzo del periodo de tomar alimentos? ¿Y cuál va a ser la hora en que termina su periodo de tomar alimentos? Y recuerda que debes tomar en consideración que se puede reducir el periodo de tomar alimentos a 30 minutos, pero tiene que ser con autorización del empleado por escrito. Todo dueño o dueña de negocio tiene dos formas de publicar los horarios. Lo puede publicar en un bulletin board, preferiblemente en un lugar donde tal vez cerca del ponchador o donde los empleados almuerzan. Tiene que ser un lugar visible, ¿verdad? Donde los empleados frecuentan mucho para que así los empleados puedan ver su horario de trabajo. O puede también enviar una comunicación electrónica. Si usted tiene un sistema como ADP, que es el sistema de nómina y de recursos humanos, este sistema y otros parecidos a este sistema, le provee la herramienta de colocar los horarios, ¿verdad? Para el empleado, para X semana, y que el empleado pueda ver sus horarios a través de la aplicación de celular. Ninguna ley establece cuánto antes usted tiene que publicar los horarios. Por ejemplo, ninguna ley dice que tiene que ser tres días antes, cuatro días antes. Sin embargo, mi recomendación sería que si tu semana corre lunes a domingo, ¿verdad? Tu nueva semana, pues al menos jueves publiques los nuevos horarios de la próxima semana que comenzaría lunes. Así los empleados se van preparando para lo que va a ser, ¿verdad? Su nueva semana. Y si necesitas ayuda con este y otros temas de recursos humanos, recuerda coordinar una llamada conmigo dándole clic al link que está en la cajita de descripción o el link que está en mi bio. ¡Hasta la próxima! Estaba bien perdida, pero estos videitos cogen tiempo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!